En segundo lugar, otra ternera de gran balanza, y en esa profundidad... Y bueno, es que se han hecho una vaca en este cliente, rudo y chica y comenzamos con una manifestación que se hizo Santarruz y Caliente de Siles 2019 Ojo que apareció este nutritional en este canal por 2021 código único que subamos de 700 personas y estén abiertos en pesquisitos Cuando al smartphone se desplazó el lassenón para los americanos 1 3 4 1 ¿Qué es lo que se llama? y minata en juguacán y un poco más que este casco y a de chima y con un guacúmán para una de las cosas más que una punida con la ni un peso difícil antes de que el niño y la pongo a pasar Mano derecha, el ingreso de Semonientos, por eso ¡Sie espia! Esa profundidad, esa ancho de pecho que nos gusta ver, tiene una muy buena costilla, y cuando la vemos por atrás, tiene ese ancho que viene desde delante y termina en la rupa, que es también lo que buscamos. Este es el tercer lugar, no es la cantidad de tamaño que los dos dos tienen, pero es un heifer realmente fancioso. Probablemente tiene la más profunda, el cuerpo, y todos ellos están aquí hoy. Cuando hay que ir detrás de este heifer, probablemente tiene la más profunda en el rumpo de todos ellos, pero es un heifer realmente fancioso. En este lugar, una ternera muy bonita, que no tiene tamaño, y la fortaleza de las dos terneras, pero la ternera con mayor profundidad, con mejor acqueamiento de la castilla en la clase, y vista de atrás, también en la ternera con mayor ancho de los estiones. Y next to the depth and width in that third place heifer that carries her over this dairy heifer and for, not quite as much strength as the ones in front of her, but a real fancy heifer, good depth of body, and carry tracks very well, on her rear legs today. Y es esa profundidad en la cercana de este lugar, lo que la coloca sobre esta tonera en cuarto de la hora. Una tonera también, muy bonita, con mucho estilo, pero que no tiene la fortaleza de la línea superior que tiene su foco. Y es esa es la que importa por qué hay que resaltar, pero bien que se desplaza sobre su pata contra él. En cuarto lugar, en quinto lugar, una ternera, que gustaría ver con un poco de la ternera, un poco más de fortaleza en la línea superior, pero es una ternera en la cual, vista de atrás, hay que admirar esa costilla, esa curvatura que tiene el ancho de la lupa, y también lo bien que se desplaza sobre sus patas contra él. Y disminuye en la lupa a laastería de ustedes me dan entregar la lengua de los niños en Einsatzés. Eso es muy bueno que tenemos que verlo más allá de todos los videos. Aquí vamos a seguir los videos. No tenemos que verlo más allá de vosotros. Hasta click aquí vamos a ver. Ya quieres verlo más allá de arriba. ¡Vamos a ver lo mismo! ¡Si no me ha dado progression! Gracias por ver el video.